¿Te ha dado tic en los párpados? Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral, con formación en epidemiología y riesgos. En este video hablaremos de una condición muy frecuente en muchos ciudadanos del planeta. No es exclusivo de algunos. Y es un brinco, un tic, que puede darse en los párpados. ¿Por qué sucede esto? De eso estaremos hablando en este video. En la descripción de este mismo video te dejo un link, unirse, y te invito para que explores la posibilidad de convertirte en miembro exclusivo del canal RSC. Serás bienvenido. Muchas condiciones de salud no tienen para muchas personas explicación. Muchas, pero muchas personas consultan y otras simplemente se quedan expectantes en relación con cosas que se sienten, que se experimentan y que podrían pasar desapercibidas, pero que para otras personas no tanto. Muchas personas dicen, iba por la calle y de un momento a otro me empezó a brincar el párpado, sobre todo el párpado superior, de cualquiera de los ojos, derecho o izquierdo. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será que me repite? ¿Por qué en algunas circunstancias yo noto ese brinco involuntario, ese tic involuntario de los párpados? ¿Será una enfermedad? ¿Será algo maligno? ¿Algo preocupante? ¿Será una cosa sin trascendencia? Bueno, hablemos de eso en nuestro canal. Tic en los párpados. Lo primero que tenemos que decir cuando hablamos de tic, nos estamos refiriendo a un brinco involuntario. Yo no lo quiero. Y se presenta de un momento a otro. Puede durar segundos. Puede durar minutos. Puede durar horas. Puede durar incluso días. Aparece y puede desaparecer en cualquier momento. Y puede volver a reaparecer en un futuro. O muy próximo, o mediano, o lejano. La pregunta es, ¿eso por qué se presenta? ¿Eso a qué obedece? Se llama tic en los párpados. Lo llaman otros espasmo muscular del párpado. Lo llaman otros contracción involuntaria de los párpados. Y lo llaman otros bléfaro espasmo. Bléfaro significa párpado. Espasmo es una contracción del músculo de los párpados. Bléfaro espasmo. Bueno, hay dos situaciones que pueden explicar el tic en los párpados. El espasmo, o la contracción involuntaria, o el bléfaro espasmo. Una condición muy frecuente. Personas que están tensionadas, estresadas, hace que cualquiera de los músculos, de la cara, del cuello, de la unión de la cabeza y el cuello, de la espalda, de la región dorsolumbar, cualquier otro músculo intercostal pueda sufrir una contracción en algún momento dado. Los párpados también la pueden sufrir. Lo llamamos tic en los párpados, espasmo en los párpados, contracción en los párpados, o bléfaro espasmo. También puede haber algunas condiciones de ansiedad, de miedo, incluso de depresión, que podrían conducir a ese tic en los párpados. También podría haber una condición donde falten algunas sustancias en el organismo, sobre todo electrolitos. Un desbalance del sodio, del cloro, del potasio, podría dar como condición ese tic en los párpados. Allí habría que revisar los parámetros de alimentación, la ingesta de suficientes nutrientes en nuestra alimentación para poderlo volver efectivo y poder diagnosticar qué es lo que está pasando. Por lo tanto, cansancio, ansiedad, miedo, estrés, tensión, son posibles explicaciones. Por fortuna, la gran mayoría de las personas que lo sufren, esta es la causa. Es una causa relativamente benigna. No obedece a otra enfermedad. No obedece a otra condición. Sin embargo, algunas personas tienen una condición más severa, más grave. Ese tic o ese espasmo se vuelve mucho más frecuente y a veces logra que el párpado se caiga y tape incluso parte del globo ocular e incluso para algunas personas podría obstaculizar la visión y podría constituirse en permanente o muy, pero muy frecuente. Esas personas podrían tener un problema neurológico. Esas personas podrían tener un daño en el nervio que inerva el músculo de los párpados. Y en esas personas eso se podría acompañar de una sensación de entumecimiento de un lado de la cara. Podría acompañarse también de una dificultad para la visión. podría acompañarse de cierta sensación de anestesia en un lado de la cara. Eso tiene un nombre en esas personas y se llama síndrome de Meish. El síndrome de Meish ya es un trastorno neurológico que explica lo que está pasando en el párpado. Por lo tanto, debemos distinguir el 80 al 90% de las personas tienen tics de párpados casi que normales como consecuencia de un estrés, de una tensión, de una ansiedad, del miedo, de una depresión o como consecuencia de déficits nutricionales sobre todo de líquidos y electrolitos. Líquidos, agua, electrolitos, sodio, cloro, potasio. Eso podría conducir a una enfermedad, a un trastorno benigno y que es pasajero y que podemos controlar. Si yo controlo el estrés, no lo vuelvo a tener. Si controlo los miedos, la ansiedad, la tensión, no lo vuelvo a tener. Si tengo problemas en el sodio, en el potasio, en el cloro, lo puedo regular y no lo vuelvo a tener. Pero cabe la posibilidad de que la condición sea más grave, también se conjugue con otros síntomas de la cara, obstáculos a la visión y esas personas sí deben consultar al médico. Deben ir a su médico de confianza y ponerse en diagnóstico, exámenes médicos correspondientes y luego a un tratamiento para esa condición que viene como consecuencia de un daño neurológico. Yo espero que con esta información le esté mandando mucha tranquilidad a muchas personas que hemos sentido, porque yo también lo he sentido, ese parpadeo involuntario que se presenta de vez en cuando y que desaparece de un momento a otro y que a veces se vuelve a presentar. Y las personas que tienen esto mismo, pero de forma más grave, más permanente, que se pongan en manos de un médico para que puedan encontrar solución a su problema. Si esta información te pareció útil, por favor, dale like, la manito arriba, que a nosotros nos sirve bastante. Además, comparte el video con otras personas. Llevemos esta información a otras personas que pueden angustiarse pensando que les va a dar un derrame, que les va a dar un accidente cerebrovascular porque le está temblando el párpado. Compartamos esta información con otras personas. Además, por favor, ayúdenos suscribiéndose al canal e invite a sus amigos a suscribirse a este canal para que se mantenga informado sobre su situación de salud. Toque la campanita para que reciban nuestros próximos videos. Diario, tenemos un video para ti. Yo me cuido, yo cuido a los demás, todos podemos cuidarnos y todos deberíamos pasar a cuidar el planeta Tierra. Seriamente amenazado, porque lo contaminamos, porque tenemos pérdida de biodiversidad y todos hemos contribuido. Y también por el cambio climático que estamos viviendo. Cuidemos la Tierra, nuestro planeta. Nos vemos en un nuevo video.